En México, la delincuencia es tan grande como los puestos de chorizo en toda Toluca. Los agentes D.I.R. están destinados a solucionar todos estos casos. Agentes D.I.R. ¡Ayúdame! ¡Están matando! ¡No otra vez! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Alto ahí! ¡Dedicuente, asesino! ¡Ja, ja! ¡Trápame si puedes, carnal! ¡Inútil! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en el Tlaxcala! ¡Maldito degenerado! ¡Ven aquí, rufián! ¡Demonios! ¡Se está escapando! ¡Voy a tener que pedir refuerzos! ¡No todas las unidades! ¡Hombre con vestimentas negra! ¡Subir en un carrito de bolsa! ¡Está escapando! ¡No! ¡Es culpable por delito de asesinato! ¡Ah, lo que faltaba! ¡Se está escapando por mar! ¡Puede ser, se escapó! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Me puede venir! ¡Me confío! ¡Oh, cielos! ¡Creo que hoy viene mi compañero! ¿Todo en orden, compañero? Honestamente no, colega. Debo confesar que se me escapó. Te lo dije. Te lo advertí. Agente, debo convencerle que hace unos días hemos estado buscando a un fugitivo. Que se le considera peligroso y veloz. Debe actuar con cautela y astucia, agente. No nos vaya a fallar. No se preocupe, colega. Confía en mí. Lo único que nos queda es esperar. ¡Ah! De verdad, lo siento, compañero. En fin, agente. Nos veremos luego. Hasta pronto. ¡Ah! Creo que me tomaría el día libre. ¿Qué está pasando? ¡Tú! ¡Tú de nuevo! ¡Desgraciado maldito! ¡Te mataré! ¡No! 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 Así te quería encontrar. ¡Ano! ¡Nomi! Ahora ni tus últimas palabras. ¡La sermiótica es para principiantes! ¡Agí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal!